La naturaleza con el volcán del Nevado del Ruiz La naturaleza convivió con la avalancha Fue duro para ella luchar y le dolía el lodo que la atrapaba Los humanos corrían, evacuaron a muchos Unos se perdieron y otros se murieron La emergencia provocada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz Le arrebató la vida de cerca de 20.000 personas El 13 de noviembre de 1985 El pueblo de Armero, en el departamento del Tolima Quedó sepultado por una avalancha de lobo Que se llevó con signos al municipio y la vida de 20.000 personas Recreé el volcán cuando explotó Recreando el cementerio que no se arruinó Recreando el cementerio que no se arruinó Recreando el cementerio que no se arruinó Recreando el cementerio que no se arruinó